Ladi Torres es coordinadora del programa de promoción y prevención del Hospital Jorge Cristo Sayun. Ella nos hace un balance de lo que fue esta gran jornada de vacunación de las Américas. Aquí la tenemos en Metro Televisión. Muchas gracias. Como siempre, un saludo a toda la población del municipio de Villa del Rosario y a todas las personas que ven y nos escuchan por este medio. La jornada de vacunación se celebró junto con el día culme del mes del niño, que fue abril de 2016. La jornada fue realizada el sábado 30 de abril en jornada continua de 8 a 4 de la tarde. Contamos con los puntos de vacunación en los puestos de salud, lo que pertenece a Lomitas, La Parada, Juanfrío, Santa Bárbara, nuestro dispensario de Palo Gordo en la zona rural más lejana y también con puntos adicionales en la periferia, como lo fue el barrio Navarro, el barrio 20 de Julio, el barrio Nariño y la sede principal frente al Parque Los Libertadores. Se hizo un lanzamiento de la jornada de vacunación y de la actividad de salud oral con la estrategia Soy Generación Más Sonriente. Se contó con la participación de la administración municipal en cabeza del doctor Pepe Ruiz Paredes, alcalde municipal de Villa del Rosario, con nuestro gerente designado, el doctor William Alexander Chía, y con diferentes representantes del despacho, tanto de la administración como de la parte administrativa también del hospital Jorge Cristo Sayun. Hubo afluencia en los diferentes puntos de vacunación. Se logró una cobertura importante para la población menor de un año y para la población de un año. Pues aún así todavía nos falta para lograr la cobertura mensual, que corresponde a un 8% de la población de 1.184 niños distribuida en los 12 meses del año, y también de la de un año, que son 1.230 niños, igual también se distribuye en un 8% por mes. Entonces, nos falta todavía cumplir un 2% para la población menor de un año y un 3% para la población de un año. Entonces, el llamado es a los padres de familia para que verifiquen sus carnes de vacunación, para que asistan a los sitios donde hay sitio de aplicación de vacunación, y revisemos si el niño va acorde con su esquema de vacunación, y determinar si hace falta o no y vacunar al niño. Entonces, lo importante es que cuidemos muy bien esa carna y que estemos pendientes, sobre todo los niños menores de 6 años, que son los que deben cumplir con un esquema básico ya especificado. Ya lo demás viene por refuerzos. Y también la aplicación de VPH para niñas de 9 a 17 años no escolarizadas, y de 9 años en adelante que cursen cuarto grado de primaria, las que ya se aplicaron la primera dosis en el año 2015. Esa es la vacuna que estamos aplicando ahorita a la población escolarizada y los adultos, las mujeres gestantes, las mujeres en edad fértil con el tétano, las gestantes tenemos el DPTA celular, la población adulta esperamos que nos llegue influenza para después del 15 de mayo, entonces para que estén pendientes y se acerquen a los diferentes puntos de vacunación. La invitación es para que sigan participando de este programa, que es un programa muy dinámico, que nos dirige el Ministerio de Salud y también nuestro Instituto Departamental de Salud. Es importante que todos los niños cumplan con su esquema básico para evitar enfermedades que pueden afectar gravemente su salud, incluso la muerte, y que también esto hace que la población esté más segura de que no vaya a ocurrir un evento epidemiológico en la cual aparezcan muchos más casos de una morbilidad específica que ya tiene un biológico que nos hace inmunes a esa enfermedad que pueda presentarse, como es, por ejemplo, la fiebre amarilla, el sarampión, la varicela, la hepatitis A, etc. Entonces es muy importante estar inmunizado y proporcionarle a nuestros menores esa vacuna que es determinante para su estado de salud. Lo importante es que el niño reciba estos biológicos y que pueda participar de todos los que ofrece el programa hasta que la edad lo determine. Importante la aplicación básica de los 5 años y además de que desde que el niño esté inmunizado la población está, se garantiza pues que la población tenga cierto grado de seguridad para las enfermedades que puedan afectarlos. Muy bien, Ana. Gracias.